La sabiduría, esta es la obra del conocimiento, con el maestro, el maestro Confucio y su alumno de 128 años, su discípulo, saca directamente el sarcófago, lleva tanto tiempo que nunca ha aprendido el sarcófago, maestro, maestro. Esta es la hora de la sabiduría, con el maestro Confucio, y como siempre vamos a aprender frases y términos muy importantes, que es importante conocer, y para eso he traído a mi alumno repitiente, que hoy lo tengo castigado por esas fotos que monta en tanga en redes sociales, porque eso no se hace, eso es contaminación, hay, contaminación visual. Bueno, el Carlos Viral sí existe, para que ustedes se den cuenta, Carlos Viral, bueno, el día de hoy vamos a conocer algunos términos que son importantes de aprender, así que vamos a ver, Carlito, si hoy sí responde alguna acertada, o si no te pongo a hacer 40 de nuca. A ver, maestro, ¿qué pregunta va a hacer? Empieza con, ¿qué pregunta tienes que hoy para responder, Carlito? Ya terminaste tu ejercicio de nuca, ya terminaste tu ejercicio de nuca. A ver, Carlito, le voy a dar un concepto y usted me dice si está correcto, metabolismo es todo lo que se refiere, dígame si sí o si no, a los cambios químicos que se presentan en una célula o en un organismo. ¿Qué es lo que dijiste que es metabolismo? Todo lo que se refiere a los cambios químicos que se presentan en una célula. Muy mal, Carlito, muy mal, Carlito. Metabolismo es lo que pasa cuando un tipo va a la piscina con una tanga como la que te pusiste en esa foto. Uno lo mira y dice, metabolismo, Carlito, no se llama chino. Mejor vamos con la siguiente pregunta, Carlito. A ver, ¿qué es patinada? Ah, no sé, muy fácil. Bueno, patinada, si se refiere al deporte, pues es patinar también. Aunque también quiere decir muchas otras cosas, por ejemplo, en la presentación, en la locución, cuando este personaje que está presentando, locutando, dice muchas cosas y al final como que no dice nada. No, es porque hablan de mí. No, 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 pero no, se hizo muy mal, Carlito, sí, muy mal, todos están muy mal, no, 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 no. Patinada es cuando uno invita a una vieja a cine que se llama Patty, la lleva a bailar, después de la regalo y uno la lleva para el motel y dice, ¿y qué, patinar? Ay, qué, patinar, patinar, eso es patinar. A ver, Carlito, ya ver, y está concentrado hoy, Carlito, a ver, ¿qué es sintaxis? Es la rama de la lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras. No, 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 muy mal, Carlito, muy mal, muy mal, Carlito. ¿Seguro? Muy mal, muy mal, Carlito. Carlito, sintaxis es como queda la ciudad con estos días con tanta lluvia, porque uno pide uno y ¿cómo está la ciudad? ¡Sintaxis! Carlitos, sí, sí, está muy mal, Carlitos, muy mal, muy mal. A ver, Carlitos, mejor dime, ¿qué es versículo? Ah, versículo es cada uno de los versos que forman un poema, o en la Biblia también, sí, maestro, es un fragmento verde que contiene un mensaje. Ah, no, muy mal, Carlitos, muy mal, muy mal. Versículo es cuando uno voltea a mirar a una muchacha por detrás para ver si qué. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, maestro. Clarísimo, maestro. No, no, Carlitos, a ver, más bien dime, Carlitos, ¿qué es rabonada? Ah, es una manera vulgar, mi querido maestro, es como se dice aquí en Colombia, un acto que se comete, por ejemplo, una es de... No, 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 muy mal, muy mal, Carlitos, muy mal, no, 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 muy mal. Rabonada es cuando uno después de voltear a ver cículo y se da de cuenta que de rabonada... Mejor finalicemos con esto, Carlitos, a ver, ¿qué es pantalla? Es una superficie plana de diversos materiales sobre las cuales se pueden proyectar diversas imágenes. Muy mal, Carlitos, muy mal, Carlitos, muy mal. Pantalla es lo que dice una muchacha cuando el leggings le queda muy apretado, porque, ¿qué dice? ¡Ay, pantalla! ¡Ay, no, 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 no!